Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landraeta, interpretado por la Coral de la Facultad de Humanidades y Educación, bajo la dirección del profesor Roberto Luis Luigui. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, templo de favor, en mi egoísmo, que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando el finan簿 de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria a Dios le Sno